Y con el autor de la Pol, con Jocito Di Palma, felicitaciones, hasta aquí no dejaste planilla sin estar arriba, Di Palma, felicitaciones Jocito. Gracias, agradecido a todo el equipo, a todos los octanos, a Adrián Hansen, a Cristian Martínez, a Fefo, y gracias a Fefo estamos acá también, así que nada, es un gran trabajo el día de hoy, se disfruta mucho, da placer cuando tenés un buen auto, poder manejarlo y ir al límite, estas fueron tres fases clasificatorias, era un desafío grande para ver qué es lo que hacía el auto con tanta vuelta a la goma, así que nada, me sentí muy cómodo siempre, en la última quali, en la última fase, es donde quizás mejor me tenían que salir las cosas, donde peor me salieron, pero así todos pudimos retener la pola, así que muy contento. ¿No fue la vuelta perfecta en la última? No, no, porque era una vuelta y levantar, y fueron dos seguidas, ya el tren trasero había calentado un poquitito, así que bueno, tuve que concentrarme mucho en la segunda vuelta, gracias a Dios salió y bueno, ahora estamos en este campo. Queda muy bien el auto para mañana, aunque es una carrera distinta, ¿no? Hay que pasar por los boxes con la recarga de combustible. Sí, 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 falta mucho, ahora hay que estar contento, festejar ahora esta pola y concentrarse mañana en hacer una buena parada, una buena largada, hay muchos factores que pueden suceder y está más liberado el azar, así que bueno, por un momento contento, nuestra tercera carrera de estar haciendo pola es importante en lo personal y para el equipo también, así que nada, disfrutad. Felicitaciones. Dale, gracias. Ahí está.